Un grupo de jubilados se tomó el edificio de la gobernación de la SUA y pernoctó en su interior. Ellos reclaman el pago de las compensaciones jubilares ofrecido por el régimen y sostienen que no les han cumplido. Un grupo de maestros jubilados se tomó las instalaciones de la gobernación de la SUA y la noche de este lunes. Ellos reclaman el pago de las compensaciones a su jubilación que pese a los anuncios del gobierno, no llega. No nos hemos tomado la gobernación, sino que simplemente es una casa del pueblo y que nosotros somos unas personas mayores que vamos a cuidar todo y que les vamos a esperar la respuesta hasta mañana. Y si mañana no nos dan una respuesta, nuestra posición es mantenernos aquí en la gobernación. La policía ingresó a la gobernación y trató de convencer a los manifestantes de que se retiren, pero ellos dijeron que no. Argumentando que primero necesitan una respuesta concreta y no solo una promesa que dicen es todo lo que han recibido hasta el momento. El gobierno siempre nos ha mentido y sigue mintiendo, manifestando a la sociedad que nos está cumpliendo con nuestros pagos. Es falso. No sé si pagarán a las personas que salen en la televisión agradeciéndole al señor presidente que nos están cumpliendo. A esta hora, los manifestantes mantienen una reunión con autoridades provinciales tratando de llegar a un acuerdo que dé por finalizada esta protesta y la toma del edificio de la gobernación Azuaya.